¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches o veas este blog con V. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en Marketing y hoy os voy a contar la manera mediante la cual nosotros identificamos un prospecto. Hoy hablamos de Marketing Business to Business, de empresas que venden a otras empresas. Y lo que voy a contaros aquí es cómo podemos identificar un prospecto, o sea un cliente objetivo, y pasarlo a detectar esa necesidad para luego hacer la acción de venta y cerrar la operación y determinar cuándo pasa eso en cada paso y usar también el Marketing de Contenidos, con qué estrategia usar el Marketing de Contenidos para hacerlo pasar de un sitio a otro. Aunque pueda parecer un barullo, de verdad, quédate hasta el final porque te interesará saber cómo funciona el Marketing Business to Business y cómo detectamos a través de contenido la necesidad y el momento de hacer la venta exacta en este tipo de Marketing. Bienvenidos, entramos en materia. Bueno, aquí estamos. Lo primero que tenemos que entender es, antes que nada, si quieres echarle un vistazo a este vídeo, que verás aquí arriba, para ver un poco cómo se puede captar, vender más en Marketing Business to Business, con comerciales enchufados en Big Data con Marketing Digital. No te pierdas este vídeo. Ahora sí, vamos al tema. Os cuento. Primero está el concepto de prospecto, o lead. Vamos a hablar en castellano, que para eso tenemos un excelente idioma. Veis aquí, en este funnel que yo he escrito, que yo he dibujado, veis que hay funnel, es un embudo, en la parte de arriba podéis ver lo que son la palabra prospecto. Ese prospecto se convierte en, es un, un, antes de convertirse en un marketing, en un lead, en un posible comprador, tenemos que identificar claramente quién es, o sea, es el buyer persona, ¿no? Nuestro cliente objetivo es un director de compras de una empresa hotelera. Bien, ya tenemos un buyer persona. En este embudo que veis aquí, a mi lado, pues podéis identificar lo que son prospectos. ¿Qué acciones tenemos que hacer para identificar un prospecto para que se convierta en un marketing lead, en un lead cualificado en marketing? Bueno, pues lo que voy a contaros ahora es el embudo de lo que pasa a ser un prospecto, a ser un lead cualificado en marketing, que tiene necesidad, a ser un lead cualificado en ventas, o sea, que tiene necesidad e interés. Y es donde tenemos que hacer la acción comercial, vía offline o vía online. Me da igual, porque hoy no es un marketing ni on ni off, es un marketing en un entorno digital, acordaros. Bueno, pues la estrategia a seguir viene dada por lo que es el marketing de contenidos. Hay tres fases. En este segundo embudo, lo que vais a ver aquí, ya a colorines, es la primera fase con un prospecto, o sea, con un potencial cliente, una vez identificado, lo que tenemos que hacer es fomentar el engagement, palabra, el fomentar la participación. ¿Por qué no usamos palabras en español tan bonitas como participación? Y tenemos que hacer la pijotada y usar el palabra del engagement. Bueno, vamos a hablar de participación. Lo primero que hay que hacer es fomentar la participación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente lo hacemos con tráfico pagado, identificando en LinkedIn, en Facebook, en Google, las personas que hemos hablado anteriormente, o con bases de datos de emails y públicos similares. Lo hemos explicado muchas veces en este canal. Suscríbete, por cierto. Bueno, pues una vez identificamos exactamente a nuestro cliente objetivo, lo que tenemos que hacer es que participe, que clique. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues educándolo. Lo veremos en el próximo embudo. La segunda fase, para que pase a ser un lead cualificado de marketing, o sea, un prospecto que tiene esa necesidad, lo hemos detectado, es, ¿qué hacemos con ese prospecto? Es segmentarlo, cualificarlo. O sea, tenemos que averiguar en qué tiene esa necesidad, para poder trabajar luego el momento en el cual tiene además, la tercera fase del embudo, interés. Y cuando tiene interés, o sea, es un prospecto, un buyer persona, que pasa a ser un lead, un marketing lead, un qualified marketing lead, que pasa a ser, porque detecta ese interés, que ya sabemos que ha clicado, tiene interés, y además pasan cosas en el momento en que, además de interés, es el momento de compra, aquí es donde tenemos que hacer la oferta. Llamarle, enviarle un mail, enviarle un SMS, un chatbot, lo que queráis en digital, o simplemente el comercial a dos patas, haciéndole una gestión comercial. Es el momento en que nosotros decimos que el prospecto está caliente, un hot lead, hablando en anglicismos. Vale, tenemos esos tres embudos, falta el tercero. El tercero es, ¿qué estrategia tenemos que hacer con nuestro marketing de contenido, sabiendo lo que os he contado? Bueno, pues aquí lo tenéis. Arriba del todo, cuando teníamos un prospecto, o sea, un cliente objetivo, un posible cliente objetivo nuestro, un lead en inglés, lo que hay que hacer es educarlo. Y se educa a través de infografías, de vídeos, que para eso están los audiovisuales, de vídeos con texto, todo lo que queráis, pero tenemos un minutito, 40 segundos, hacerlo simple, para que ese posible cliente vea en los canales que suele ver, aunque sea abriendo el marca o abriendo el Financial Times, con Google AdWords, con lo que haga falta, vea y lo eduquemos en nuestro producto o servicio, con ese tipo de flashes. Entonces, para pasarlo al segundo estadillo, el segundo estadillo, el segundo estadio, perdón, es el que veis aquí en color verde. Y allí es cuando han clicado. Lo que tenemos que hacer como estrategia en marketing de contenidos, cuando pasa eso, es conducir al cliente hacia el interés. Ya sabemos que tiene un interés, hacia, ya tengo que tener una necesidad, perdón, hacia el interés. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues normalmente usamos estos tres tipos de contenidos, a través de webinars, para explicar cómo mejorar su proceso de, a través de comparativas, 1, 2 y 3, para que pueda él tomar una decisión, o a través de casos de éxito, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cuando estamos en esta segunda fase, conducimos al cliente a que nos diga exactamente lo que necesita y fomentar que pase a esa tercera fase. Encuentros en la tercera fase, sí. Y esa tercera fase es la venta. Cuando se produce ya que el cliente está en esa nube de buyer persona, ha entrado en nuestra web, o nos ha dicho que le puede interesar eso, tiene necesidad, lo ha detectado porque nos ha dicho que sí, viene esa tercera fase en la cual ya le ofrecemos, en el cual hacemos un demo, hacemos una presentación, una infografía, un producto ad hoc, una visita comercial, o una propuesta de visita en el momento en que suceda. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, si miráis el vídeo de aquí arriba, veréis cómo podemos conseguirlo a través del Big Data, con todas las acciones que hace nuestro cliente potencial, en nuestra web o en nuestros envíos de e-mail, chatbot, etcétera, etcétera. Son otros vídeos los que os voy a proponer. Bueno, amigos, espero que, aunque sea breve, que sea bueno y que lo entendáis. Espero haberme explicado bien. Si no, ya sabéis que ahora hay dos vídeos a continuación que os pueden seguir interesando para descubrir necesidades, aprender y estar metidos en el meollo para vender más y tener cliente a largo, larguísimo plazo y gestionarlo con cross-selling, up-selling, etcétera, etcétera. ¿Qué más os voy a contar? Seguís aquí, en este canal, tanto en Mallorca Podcast como en plandeenfoque.com. Os espero en el próximo. Hasta luego. Chao. Chao.